Good afternoon, alumnos. ¿Cómo están, niños? Espero se encuentren muy bien. ¿Cómo ustedes? La mis Verónica. El día de hoy vamos a ver la sesión número 5. Vamos a trabajar con el verbo TO HAVE. El verbo TO HAVE significa tener, haber o tener. Muy bien, vamos ya a comenzar a trabajar con esa sesión, ¿sí? Muy bien, niños. Entonces vamos a trabajar con el verbo TO HAVE. Quiere decir tener o haber o tener. ¿Sí? Este verbo lo vamos a trabajar en este momento en presente, ¿sí? Solamente en presente. Más adelante lo trabajaremos en pasado y en futuro. ¿Se acuerdan que con el verbo TO BE trabajamos con I, con YO? Trabajamos con AN. Con HE, SHE, IT. Trabajamos, este, IS. ¿Sí? Y con WE y con DEY trabajamos con ARE. Muy bien. Vamos a clasificarlo para trabajar con el verbo TO HAVE. Vamos a clasificarlo de otra forma, ¿sí? Vamos a trabajar con I y con YOU. O sea, con I y con TÚ. Vamos a trabajar HAS. ¿Sí? HAS. Con las terceras personas que son HE, SHE y IT. O sea, él, ella y animal o cosa. Vamos a trabajar con HAS. Solo con HAS. HAS. Con las personas WE y DEY. Nosotros y ellos vamos a trabajar con HAS. ¿Sí? Entonces recuerden, HAS vamos a utilizarlo solo con I, con YOU, con WE y con DEY. HAS solo lo vamos a utilizar con las terceras personas. Es decir, con HE, con SHE y con IT. HAS. Él, ella, animal o cosa. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver qué significa, este, conjugándolo con los pronombres, vamos a ver qué significa con cada uno. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a tener nuestras tres estructuras. El afirmativo, el que yo estoy diciendo que algo está sucediendo. El interrogativo, en el que yo estoy preguntando, yo estoy en duda. Y el negativo, el que yo estoy diciendo que aquí algo no ha pasado, que tal situación no está pasando. ¿Ok? Entonces vamos. I HAVE. I HAVE. Yo tengo. ¿Sí? O yo he hecho tal cosa. Entonces, YOU HAS. Tú tienes o tú has hecho algo. He HAS. Él tiene o él ha hecho tal actividad. SHE HAS. Ella tiene o ella ha hecho. IT HAS. Eso, el gato, tiene. ¿Sí? WE HAVE. Nosotros tenemos o nosotros hemos hecho tal actividad. YOU HAS. Ustedes tienen o ustedes han hecho tal cosa. THEY HAVE. Ellos tienen o ellos han hecho tal actividad. Muy bien. De esa misma manera, en pregunta y en negativo. Solo que recuerden, en modo de pregunta, en modo interrogativo, se voltea. ¿Sí? Mírenlo acá en afirmativo, tengo primero el pronombre y después tengo el verbo. En pregunta, tengo primero el verbo y luego el pronombre. Y por supuesto, en la parte final, pues mi signo de interrogación. ¿Ok? En modo negativo, es bastante parecido al afirmativo. La diferencia es que voy a colocar, después del verbo, voy a colocar la partícula NOT. ¿Sí? Si le quitamos el NOT, no lo tenemos allí. Imagínense que no lo tienen allí. Es totalmente igual al afirmativo. Dice, I HAVE. ¿Ok? Ok. Pero entonces, yo quiero negar, yo quiero decir que eso no sucedió. Entonces, simplemente le voy a colocar el NOT. ¿Sí? Entonces sería, I HAVE NO. Yo no he hecho tal cosa. Yo no tengo tal producto. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Ok, ya les había dicho que el verbo TO HAVE significa TENER, AVER o TOMAR. Pero en realidad, este, el uso más común que se le da en el inglés es, este, TENER o AVER. ¿Sí? Entonces, hay otra forma también de escribirlo. Una forma un poco más corta, una forma de abreviarlo, que se hace de esta manera. Se coloca el pronombre I, se pone su apóstrofe y se abrevia. En vez de escribir HAVE, se escribe nada más la B con la E. ¿Sí? Pero nosotros, para no enredarnos, no confundirnos, por ahora, solamente lo vamos a trabajar de esta manera, de la forma larga. ¿Sí? Voy a trabajar I HAVE, YOU HAVE, HE HAS, SHE HAS, IT HAS, WE HAVE, YOU HAVE, Y THEY HAVE. Ok. Ahora vamos a ir con unos ejemplos para que nos vayamos familiarizando. ¿Sí? Tenemos I HAVE A BICICLETA. Yo tengo una bicicleta. YOU HAVE CAR. Tú tienes un carro. He has a brother. Él tiene un hermano. She has shower. Ella toma una ducha. O ella se baña. It has rickson. Hay una razón. We have brief facts. Nosotros tomamos el desayuno. Bueno, you have the book. Nosotros, eh, eh, ustedes tienen un libro. They, they have money. Ellos tienen dinero. Muy bien. Observen acá la estructura en negativo como es. Sale primero el sujeto, el verbo HAVE, y luego la partícula NO. Recuerden, voy a usar HAVE con I, con YOU, con WE, y con THEY. HAS, solo lo voy a utilizar con las terceras personas, con SHE, con HE y con IT. ¿Sí? Muy bien. Ahora, cuando estamos preguntando, cuando lo usamos en modo interrogativo, vamos a utilizar DU, el verbo DU, que es HACER, pero acá trabaja como un auxiliar, ¿sí? Entonces, cuando se usa el auxiliar DU o DASEN, DU o DASEN, éste debe concordar con el sujeto, sí. Muy bien. DASEN lo vamos a utilizar para las terceras personas únicamente. Es decir, con HE, SHE, IT, ¿sí? Solo con las terceras personas. Y DU lo vamos a utilizar con I, con YOU, con WE, con YOU y con THEY. ¿Sí? Ok, entonces aclaro. Este, esto es muy importante, niños. HAS, 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 solo lo van a utilizar con las terceras personas. He, SHE, IT, DASEN, solo lo van a utilizar con las terceras personas. HE, SHE, IT, ¿sí? El resto de los pronombres les voy a utilizar HAF o voy a utilizar DU, ¿sí? Recuerden que el DU o el DASEN es solamente para preguntar, ¿sí? Entonces, tenemos acá el modo interrogativo, ¿ya? Entonces tenemos, acuérdense que es al contrario el afirmativo. Primero va el verbo, luego el sujeto y, pues, al final su signo de interrogación. Entonces vamos a hacerlo así. HAF o HAS más el sujeto y el signo de interrogación. O cuando usamos este, el DU o el DASEN, primero colocamos el DU, el sujeto y luego el verbo, ¿ya? Por lo menos acá dice, DU, DU, I, HAF. ¿Qué has tenido tú? ¿Qué has hecho tú para tener? ¿Sí? Acá tenemos otros ejemplos. ¿Tengo un hermano? ¿Yo tengo un hermano? Acá dice, ¿Dónde está tu coche? ¿Dónde está tu carro? Por ejemplo, acá dice, ¿Dónde está tu coche? Él tiene una prima. Acá dice, ¿Dónde está tu coche? Ella tiene novio. Acá dice, ¿Dónde está tu coche? ¿Eso tendrá futuro? Muy bien. Acá fíjense que está en negativo. El DASEN está en negativo. O sea, le está preguntando que eso no sucedió. Entonces, DASEN, WE HAVE ANOTHER CHANCE. ¿No tenemos otra oportunidad? Acá, DO YOU HAVE CHILDREN? ¿Ustedes tienen hijos? Acá te hace otra pregunta. Te está preguntando ¿Cuándo? Te está preguntando ¿Cuándo? Do they have party? ¿Cuándo tienes una fiesta? ¿Sí? Acá vamos a tener unos ejercicios que los vamos a hacer en clase. Ahorita voy a explicar nada más este primerito porque lo vamos a desarrollar en clase. ¿Ok, niños? Dice, complete las siguientes oraciones con la forma larga. Del verbo TO HAVE en presente simple. Ajá, ejemplo. Aquí dice SHE espacio en blanco I NICE DRIZ. O sea, que ella tiene para, tiene como vestirse bien. ¿Sí? Entonces acá va, acuérdense, SHE va a trabajar con HAS. Entonces ahí voy a colocar HAS. THEY espacio en blanco A NEW CAR O sea, que mi casa tiene un bello jardín. Un buen jardín. ¿Sí? Entonces, cuando estoy hablando de casa, de objeto, animal o cosa, voy a trabajar con HAS. Acá la que sigue dice WE espacio en blanco A E COOL NOSOTROS. NOSOTROS trabaja con HAS. Acá tengo YOU espacio en blanco A CÁMARA que tú tienes una cámara. YOU trabaja con HAS. Muy bien, niños. Entonces, esto ha sido todo por hoy. A ver, no, 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 tenemos algo más por acá abajo. Sí, tenemos la parte de, vamos a seguir repasando la parte de las cuatro, de las preguntas. ¿Sí? Entonces, este, vemos aquí la estructura. la forma, cómo lo vamos a hacer correctamente y la forma de las respuestas. Vamos a verlo aquí. Vamos a utilizar el DO y el DO. Entonces, les recuerdo, el DO para I, YOU, WE y THEY. El DO, SEM, vamos a utilizar para HE, SHE, IT. Acá te está preguntando que cuándo tienes tú el viaje. ¿Sí? DO I HAVE TO TRAVEL? DO I HAVE TO TRAVEL? ¿Cuándo tú tienes el viaje? Ya, para las terceras personas, DOES HE HAVE TO TRAVEL? ¿Sí? Recuerden que acá no trabajaría con HAVE, sino con HAS. ¿Sí? Ahora, para preguntas. Esa es la pregunta, ahora vamos con la respuesta. Para la respuesta, afirmativo negativo, vamos a verla. La respuesta puede ser YES, I DO. ¿Sí? Yo tengo el viaje. Para la tercera persona, YES, HE DOESN'T. ¿Sí? Yo tendré el viaje. Ahora, de forma negativa, voy a colocar NO, I DO NOT. Para la tercera persona, NO, HE DOESN'T NOT. ¿Sí? Ahora, cuando me preguntan, pero utilizan un, este, pronombre de question, de pregunta, ¿se acuerdan? El año pasado lo vimos, que, que, cuándo, cómo, por qué, dónde, cuánto, ¿sí? Por lo menos what, qué, when, cuándo, where, dónde, why, quién, con quién hace esta la actividad, how, cómo, cómo o cuánto, who, quién, ¿sí? White, con quién, con quién estás, con quién te acompañas, ¿sí? Entonces, sería la estructura de la pregunta, sería de esta forma, usas tu pronombre de pregunta, tu adjetivo de pregunta, el DASEN, el pronombre personal, el verbo HAF, y el complemento o el siguiente verbo, ¿sí, niños? Ok, entonces, véanlo detenidamente en el video y, bueno, ahora nos vemos en la clase Zoom, así que, este, see you later. let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, okay,